Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos. Ya estamos otra vez aquí, de nuevo para hacer un montón de figuras con globos. Sí, sí, a este noble arte se llama Globoflexia, por si no tenías conocimiento, pues ahora lo sabes. Bueno, hoy vamos a hacer el loro número 2. Sí, sé que antes no ponía uno, pero voy a hacer otro más. O sea, dos loros de momento. Y luego, si se me ocurre, igual haré un loro 3, un loro 4, bueno, ¿qué más da? O sea, se trata de ir ampliando conocimientos. Así que, ¡comenzamos! Bueno, ya estamos aquí, he cogido lo típico de los loros, o sea, un color verde. Así que vamos a ir calentando la goma, así poco a poco, y vamos a hinchar. A ver, es un loro bastante... es hasta más sencillo que la anterior. A ver, vamos a hincharlo y dejamos solo un dedo. Perfecto. Atamos. Bueno, pues hemos dejado solo un dedo de distancia, porque no nos va a hacer falta más. Así que, una pelota de 2 de 2, tiramos. Ahora, una pelota de 3 de 2. Que sea un poquito más grande que esta. Así. Y esto... Doblamos. Tiramos aquí. A ver. Lo juntamos. Y lo que nos sobra por el medio de las 12. ¿Lo veis, no? Así para que no se nos escape. Perfecto. Vamos a chichar un poquito. Siguiente paso. 5 dedos. 5 dedos por aquí. No, que no... Ah, sí. No, no, sí. Ahora. Si quiere. 5 dedos. Ahora 5 dedos. Y otro exactamente igual. Hacemos esto. Doblamos hacia arriba. Cogemos así. Vamos... Como luego nos va a tocar meter un... Otra de estas. Vamos a coger un poquito más. Quede un poquito ancho. Le damos ahí. Y... Vale. Perfecto. Seguimos achuchando. Siguiente paso. Calculamos la medida. Así hacia abajo. Giramos aquí. Que sea un poquito menor. Ahí. ¿Veis? Es un poquito más pequeño. Y vamos a meter este de aquí. Aquí dentro. Entre estos dos. Para ello. Vamos a coger... Vamos a abrir aquí. Así. Y le metemos... Por debajo. Así. Ahí queda. ¿Veis? Perfecto. Genial. Y ahora con esto que nos sobra... Vamos a hacer un círculo. Una pelotita. Así. Un círculo así. Y esto tal y como lo tenemos... Lo vamos a... Tirar aquí. Lo metemos por aquí en medio. Otra vuelta. Listo. Así. Acalchamos. Acalchamos. Esto para arriba. Esto. genial pues ya tenemos nuestro pedazo de oro para que se vea mejor me gusta más así así vamos a pintarle un poquito rotulador por aquí genial ahora sí se ve más largo verdad bueno pues esto es así que ya sabéis otra cosita que tenemos si os ha gustado ya sabéis nos dais un like suscribiros al canal esto es ferres producciones yo soy José Luis Oladana y nos vemos en el próximo vídeo vídeo hasta luego chau